Marcela Mitainez es elegida para ocupar un asiento en la Asamblea del Estado de Nueva York, convirtiéndose en la primera peruana en ocupar un cargo en la legislatura neoyorquina, marcando un hito para los inmigrantes en Estados Unidos. Marcela Mitainez es peruana, limeña, descendiente de abuelos de Arequipa y Huancayo. Desde muy pequeña vive y lucha en Estados Unidos y hoy es la primera peruana elegida para integrar la Asamblea Estatal de Nueva York, dibujando el camino para los inmigrantes en el país americano. Un gran logro para una inmigrante que reside en Estados Unidos, quien ha destacado en su labor de ayuda a los inmigrantes para hacer valer sus derechos de vivienda, problema que ella vivió en carne propia en ese país. Las elecciones primarias en el Distrito 51 en Nueva York se celebraron a pesar de la pandemia que marcó la votación con poca afluencia en las urnas. Los comicios colocaron a la demócrata Marcela Mitainez como una de las asambleístas en la legislatura estatal del Estado de Nueva York, conformada por 150 representantes. Y en su cuenta de Twitter dio a conocer su triunfo mencionando que a pesar de los desafíos de hacer campaña durante una pandemia, mostramos el establecimiento político que estamos organizados, listos para luchar por un mundo mejor. La política peruana estuvo apoyada por la congresista del Partido Demócrata, Alexandra Ocasio-Cortez, llevando un mensaje sobre el renovado empuje de las generaciones más jóvenes enfocados en las necesidades de la clase trabajadora.